Hablar del tema, sobre todo si hay mentiras o no. Aquí hay una entrevista que le hacen al gobernador de Aguascalientes del 18 de marzo de este año y él así lo dice, era lo correcto la decisión de no entrar al Insabi, Aguascalientes no es tal en el Insabi, tal como lo menciona la senadora, afirma Martín Orozco en Aguascalientes y sigo al respecto, aseguró que el no haberse adherido al nuevo Instituto de Salud para el Bienestar, Insabi, implementado por el gobierno del presidente López Obrador con la intención de descentralizar la salud del Estado mexicano, fue un acierto, pues actualmente la entidad no está sufriendo problemas para adquirir medicamentos que otras entidades federativas adheridas sí están teniendo. Por lo tanto, vuelvo a repetir, el responsable de la salud y de los medicamentos en Aguascalientes es el señor gobernador y como se lo dije en una anterior participación, alquila reclamar al gobernador de Aguascalientes. De hecho, están tres poderes, como mencionó mi compañera Antares, y el poder judicial es el encargado que el proyecto ejecutivo cumpla la ley que aquí aprobamos, puede meter un amparo y verá que no se le va a exigir al señor presidente el que surta la medicina, se le va a exigir al señor gobernador y va a ver ella cómo la medicina aparece, mágicamente cómo ha aparecido en Querétaro, donde lo hemos hecho. Y el juez federal lo que ha mencionado es que el gobernador de la salud de inmediato entrega las medicinas y mágicamente aparecen. Entonces, creo yo que es importante quedar claro aquí que cada estado sea responsable de si firmó o no firmó y por lo tanto de la salud y no venir aquí con la demagogia y mentiras que todos nos están escuchando. Muchas gracias.